qué tal amigos para poder construir nuestro soporte estabilizador de cámaras de vídeo celulares y accesorios que vamos a necesitar dos varillas planas de 19 centímetros cada una con perforaciones o este nosotros vamos a realizarlas también necesitaremos un tubo de esos que se utilizan en para sostener cortinas dos de ellos de 13 centímetros cada uno una varilla roscada que cortaremos en tramos de 15 centímetros cada una dos vamos a necesitar tapones de goma tubos de goma de esos que se utilizan para manubrio de bicicleta los cuales cortaremos también en tramos de 13 centímetros de largo y tornillos y algún que otro elemento para poder conformar también en este caso como lo he hecho yo he construido el reflector con 8 leds de alto luminescencia conectado con un conector usb un cargador un reservorio de tensión para poder alimentar la el reflector y una pila 18650 de 7800 miliampera hora y con una tensión de 3,7 volts también un hemos construido un micrófono para poder conectar este portátil para poder conectar a nuestro celular oa nuestra cámara depende de lo que vayamos a utilizar un clip de amarre para poder fijar y poder este mover a voluntad nuestro reflector y bueno procedemos a armar el conjunto gracias Gracias por ver el video.